Colocamos este tope de la prensa en la mitad de la válvula, en toda la mitad de la válvula para que no se vaya a deteriorar la válvula. Temos el papel de este carbón, que es que así el termino. No, no, eso sí. Ahí ya, emparejando bien el culatín, lo bajamos y vamos a depresionar el resorte. ¿Esto es para sacarla? Para retirarla, si el pegue lo va por aquí, por este lado, cuando yo le tiro. Tenga usted la culatina ahí, ¿verdad? Eso. Ahora usted va a hacer otro poquito. Ahí más o menos que alcance a ver las chavetas adentro, que se vean cuando la está bajando. Ya la depresionó, listo, ahora retire las chavetas. Si no con eso, con un desconellador que tenga imán, uno las saca. Mira, si con este, y con este sale, ¿no? ¿O pija los tácticos? Si uno le mete a las motos, así ya uno le mete billeticos, ¿cierto? Y cuando las va a vender, si de pronto las va a vender, le mete el este. Le quitan cualquier cosa, entonces es como para uno tenerlas allí, ¿no? Es que esta es de lujo, yo compro la de él, es que me va de niña bonito. ¿Sí? Sí, es como para uno hacer lujo de tenerse una motos ahí. O le digo yo, así que si la pisa de vender, la armamos otra vez así, y si no, pues que es para el que le compre las cosas. Claro, pues ya que me dice que ya ese, no tiene que... Vean, debe estar la otra, o sea, sería armado sin eso, no puede ser. Ah, sí, es una bolachadeta. ¿Pone solita? Sí. No, ahí está la otra. Ahí está la otra. Ahí está la otra. A ver, ahí cayó, cayó. Ahí está la otra, señor. Uy, bueno, si yo también. Espere, espere, espere. Espere, espere, espere. Entonces vamos a retirar ahora la válvula de escape, que es la más pequeña, ¿no? Esta moto tenía paso, mire todo el paso de aceite que tenía hacia la cámara de combustión, ¿no? De compresión ahí. Entonces por eso quemó todo eso. por lo tanto esas válvulas están quemadas hay que cambiarlas ni para que se va a sentar esas válvulas esa está pero requemada entonces ahora vamos a retirar el obturador vamos a retirar el obturador por este lado hay unos obturadores que no son como este los obturadores vienen como son unos sellos que vienen en plástico, un material como una pasta esta fina aquí este de plom funcionaba salió ahí vamos vamos a retirar este obturador hay unos obturadores que no se retiran si, hay que conseguirle los tornillos entonces miren aquí está el otro ya el otro obturador hay unos obturadores que no son metálicos como este sino que son como una pasta y ya en un resortico arriba yo trabajo que es lo que ajusta a medida que se va gastando el resortico va sellando el otro y esta también tiene la grande y esta la tiene el trabajo la grande y la pequeña está aquí vamos a retirar la grande la pequeña que es la base del resorte pequeño no listo usted puede colocar esto por allá no hay problema ahora vamos a retirar la arandela grande la base del resorte grande para que no peguen el aluminio y 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